Estoy muy emocionada porque ya voy a entrar a la universidad, quiero estudiar medicina, pues también quisiera ir a la NASA, quiero estudiar biólogo marino y pues también estudiar actuación. Ella es Michelle Arellano Guillén, la pequeña niña de 9 años de edad que tiene un índice de coeficiente intelectual de 158, dos puntos menos que Albert Einstein y que en agosto de este año entra a estudiar medicina. Y entonces ahí encontramos que lo que ella tenía era su connotación. ¿Cuál fue la característica principal que tuvo? Fue que aprendió muy rápido, entre otras que tiene un lenguaje muy peculiar y también tiene poca tolerancia a la frustración. Cuando algo no le sale se molesta mucho porque es muy perfeccionista. Entonces también es como una de las características que nosotros notábamos. También le gusta apilar objetos por su tamaño, forma y pues tiene esa condición de aprender, todos los días quiere aprender cosas nuevas. Me siento más identificada con los niños mayores que con los de mi edad. La niña Genio Chiapaneca acreditó para estudiar en una escuela de Massachusetts, pero no irá por ahora. Cuando apenas tiene un año y medio y hablaba inglés y a los cuatro años sabía leer y escribir, ahora muere de ansias por empezar la universidad. Pero empezar, sí, ya he leído porque mi mamá y mi papá me compran, a veces yo les pido que me compren. Es ahí donde nosotros acudimos a una escuela en la Ciudad de México a que la valoraran. Y es donde nos dan el diagnóstico, que tiene un IQ de 158 y pues se carteló como un niño sobreadotado, como conocido como niños genios. Es complicado porque también como papás, o sea, te dan el diagnóstico y luego dices, ¿ahora qué hago? O sea, ¿qué es lo que sigue? Porque no tienes el conocimiento, incluso la mayoría de las instituciones educativas también desconocen sobre este tipo de niños. Sus padres aseguran que las instituciones de educación chiapanecas y todas las del país no están preparadas para este tipo de casos. Michelle fue rechazada de cinco escuelas primarias, pero no querían aceptarla por su coeficiente intelectual, ya que los maestros decían que no podían lidiar con su inteligencia. Además de todo esto, es aficionada por aprender y practicar todo tipo de deportes. Las instituciones educativas pues sí tienen un poco de desconocimiento, pero pues esto también es un problema a nivel nacional. O sea, no solamente es aquí en el estado de Chiapas, todos los papás que tenemos este tipo de niños sabemos todo lo que nos tenemos que enfrentar, porque en la mayoría de los casos es por falta de conocimiento. O sea, yo siento que no es por falta de ganas, sino por falta de que se desconoce, no saben cómo manejarlo, no saben cómo lidiar con ellos porque ellos terminan una tarea en cinco minutos y luego ¿qué haces con ese niño? Y los programas educativos se deberían de actualizar a manera de que todos los niños puedan avanzar a su ritmo. Y es así como Michelle, con su ritmo propio, empezará a estudiar su primera carrera y la iniciará este próximo 29 de agosto, un día antes de que cumpla 10 años de edad. Su mamá hace un llamado a las autoridades, quienes han sido las que han frenado en ocasiones el avance de Michelle. Yo hago los deportes, en la noche pues a veces leo un libro de medicina o de biólogo marino, la natación, básquetbol, lécuando y pues también tocó el piano. Con imágenes de Christopher Canter, Eric Chandomí, Alerta Chiapas.